Con el sueño de llegar a la Nascar México, el piloto Eduardo Gamboa que compite en la Copa NotiAuto dentro de la categoría TC2000, es un claro ejemplo de que para ser profesional no existe edad. En entrevista con Notimex, explicó que la TC2000 es de las categorías más competidas de todo México. Somos prácticamente de 50 pilotos, 40 pilotos son los que arrancamos, entre 40 y 50. Todos los carros son stock, prácticamente traemos mismo motor, misma máquina, mismo chasis, todos son homologados y pues bueno, se hace que la carrera se gane por dos factores, la puesta a punto y por supuesto el manejo del piloto. Gamboa compartió lo difícil que ha sido poder ser piloto de carreras. Yo tengo 41 años, en realidad ya empecé muy grande en esto, fue con presupuestos propios, prácticamente toda la vida desde niño uno quiere correr y pues sueña con ser piloto, pero ya cuando logras tener los presupuestos es cuando yo me puedo subir ya a una categoría profesional. Digo, inicié como todos, corriendo en los últimos lugares, aprendiendo cómo era manejar este tipo de coches. Con apenas 6 años como corredor de autos profesional, el integrante del equipo Sport Racing Team habló de sus proyectos y metas. Yo creo que ya es muy complicado llegar a una categoría internacional, principalmente por la edad, generalmente los pilotos que están en categorías internacionales o que pueden tener, exportar ese talento a otros países, pues son pilotos muchísimo más jóvenes, pero yo creo que siendo realistas la meta sería correr NASCAR, correr NASCAR aquí en México y pues tratar de mantenernos ya en ese serial y poder trascender como piloto, buscando en algún futuro tener un campeonato como piloto de NASCAR, yo creo que sería el sueño, el sueño a realizar. Con información de Guillermo Abogado, Notimex.